¡Wow! ¡Wow! El sombrero de Bakker Y finalmente este otro, la pelota de antiestrés Es bastante gracioso también Ahí tenemos al guardián apretando Al guardián, al espectro por menos En fin, estos shaders tampoco están mal Pero los de Ada1 que ya he traído esta semana Son realmente increíbles En cualquier caso los voy a enseñar rápido Porque la verdad están muy guapos estos shaders también Así que si os interesa cualquiera de estos Id ahora mismo por ellos Porque es que, Dios mío, la verdad están bastante bien todos Y como os digo, todo esto está durante esta semana En Eververse y en cuanto a Ada Nos ha traído uno de los más esperados Que es el de armería negra O sea, este shader lo espera la gente desde hace tiempo ¿Vale? No solo para las armaduras Sino para las armas Porque está increíble Es de los que tienen un tono más oscuro y rojo Que es uno de los shaders, combinaciones de colores Que mucha gente busca ¿Vale? Tonos oscuros, bastante oscuros Porque hay muchos que son como grises Esto es mucho más oscuro ¿Vale? Y rojos también Y este está realmente increíble También tenemos este otro, un despertar ártico Que tiene un algo de camuflaje ártico Pero no está nada malo Este shader tampoco Para las armas en particular está muy guapo Y luego tenemos lealtad de la nueva monarquía Este quizás no interese tanto ¿Vale? Para depende de qué piezas Sí, para las armas Algunas armas puede quedar guapo En el caso, ahí lo tenéis Como os digo, este en particular está increíble ¿Vale? Este otro para las armas también Que le da esa especie de camuflaje ártico Y los otros sistemas de Eververse Así que, id por ellos Tenéis esta semana para conseguirlos Comentad a vuestros panas también Bendiciones, buen día Mejor semana que la vuestra madre Que la queréis suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otros se vais a ver Y de a ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!